ok chicos me encuentro en un espectacular desfile acá de un show de autos acá en Newhance ya saben que este tipo así de fotinguete de fotingo de los años 40 son muy muy especiales un Ford y bueno para los años que tiene se ve espectacular yo pienso que una una pintura y sería un auto super espectacular muy bonito bueno acá tenemos otro Ford de color azul turquesa muy muy hermoso esto lo tienen personas mayores y realmente se ve super 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 bien cuidado miren esto es una joya ya este tipo de autos este ya no se ve mucho son autos antiques también este que está acá este Ford bueno tenemos otro Chevrolet acá ya saben que los americanos son fanáticos a los Ford Chevrolet y acá tenemos uno que no me lo puedo perder que es una belleza miren esto oh my goodness tengo un auto parecido a este pero en una maqueta en mi colección de java toy miren qué hermoso está este cobra es un cobra un Ford cobra 427 como lo ven ahí de color azul tiene las listas en el medio esto es una belleza señores esto siempre salen las en las películas que es un carro muy pero muy caro miren el motor cobra espectacular super super espectacular acá también tenemos que tenemos la maqueta tenemos el auto acá pequeño también de juguete muy 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 hermoso muy muy hermoso bueno por acá tenemos otro fotingo de los años 40 miren ahí 1931 wow de madera miren esto que espectacular se ve muy pero muy bien su interior toda la madera super pulida super pulida y por acá tenemos un corvette muy hermoso de los años 91 90 91 recuerdo cuando llegué a este país estos corbetes estaban muy muy de moda super espectacular super espectacular i'm from cuba cuba ok yeah 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 that's a beautiful man thank you so beautiful i got one on a dealership owned i wanted nine grand for it you never sell it oh no i already turned down twelve the back the back is just everything the seats are good i got a little wear on that side but it's uh very nice bro very very nice look at that everything everything is working clean 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 wow but thank you yeah super nice the paint's super clean yep very nice i love it bro thank you i love it the color i love the color beautiful that's what turned me on to the car i wasn't even looking for a car i was looking for something like a shabby all right bro thank you god bless you thank you enjoy this is cool that's happening well as you can see you know here the owner is an american and he is very happy with his car I would also be here it's a very spectacular car well we have here another antique rapidito I want to grab look at this one another here of the years 40 well spectacular very nice a Ford you can see these cars are very difficult to see only they have in some garages waiting for to make older maybe there are a lot of people walking and running and running well here we have a Ford Mustang I imagine of the 69 quite 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 cuidado original very very original there you can see a Ford Mustang Cobra these cars are great they are great they are very powerful they are very powerful here we have the Cobra here we have the Cobra very very careful very careful this car is a Chevrolet Pleat Master beautiful well as you can see as you can see it is an antique we have a look at this here also these are my favorite because these are those those that I am used to look since many years in my country it is a Victoria very very beautiful this car is very beautiful very beautiful beautiful well here we have cars Ford here we have another Chevy this other here beautiful famous Bonshire Ohio well very beautiful 1937 look at this the 37 look at the majority of these cars are people like this who are those who have these cars for many years original there they have another too look at this car I have this car in a bag this this the car that supposedly ran in fast the fury it is Ford and this part of this we have a good well this car is beautiful this is a muscle as Americans say super sport look at that really I think would do a review complete this is a super sport beautiful well we have a Monte Carlo here this Monte Carlo brings a lot super sport when I came here to this country my brother had a car like this my brother Mandy he had super super beautiful with grosses and very very well he was painted very beautiful these cars really are incredible they are they are great I think it is a 90 95 Monte Carlo there it is Monte Carlo SS you see well we have another very old here they are the owners they are people they have these cars they have 60 70 years maybe with these cars they are very beautiful very beautiful here it is a sun liner very very careful inside look that amazing this interior of gold very very beautiful this combination of white I love it and well for the video that is good we have music 80 music that never change look this car Chevrolet look 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 miren qué pintura wow hermosisimo 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 bueno acá seguimos seguimos miren este otro acá que hermoso este es un es un Pontia es un Pontia de color rojo hermosisimo este color vino vienen sus llantas llantas originales y su interior como ven es un interior espectacular miren esto ese material es como material de de gamusa muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo super espectacular bueno tenemos otros por acá thunderbird un fort thunderbird mucho muy viejo otro fotín otro fotín ya este tipo de autos ya no se ven ya no se ven este amigos como soy un fanático de los autos estoy compartiendo con ustedes este video estoy compartiendo con ustedes este video así que ya saben dejen sus comentarios sus likes este auto para ser muy viejo está muy muy bien cuidado muy original muy muy original muy muy original bueno tenemos muchos muchos autos acá quizás comparta parta este video en dos y haga otro así que ya saben ya saben compartan este video dejen sus comentarios sus likes y como siempre yo soy Jochi Morales y nos vemos en el próximo video chao aquí los dejo con esta música chau